en Nacho Parías Vídeos comenzamos en este momento con las informaciones de todo lo que está pasando en este momento todo lo que usted quiere saber a esta hora del día en Nacho Parías Vídeos Hola, 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 muy buenas tardes Chile, buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Les saludo a Nacho Parías en el canal de YouTube junto a ustedes y también algunas veces también en nuestro internet y en nuestro Facebook en este 23 de julio del 2024 ¡Qué lindo estamos viviendo este martes! ¡Como las vienesas! ¡Como es el chistón Marcito Karen! Saludando a todas las brígidas, muchas felicidades en este 23 de julio viviendo el hipódromo de la plata, sí, con eso vamos a comenzar a ver si tenemos el tracto de tour federal para, como tienen reproducción en vivo, pero todo lo que está pasando en el hipódromo de la plata para ir con la siguiente carrera en vivo de todo lo que está pasando en el hipódromo de la plata en esta jornada de este día martes, es todo lo que se está viendo en el hipódromo de la plata, sí, vamos con la carrera cuarta competencia del programa, luego vamos a estar con los títulos de la prensa, todo para administrar junto a ustedes esta jornada hoy en este 23 de julio junto a ustedes ya se mide la cuarta carrera recién empezando a las 11 de la mañana la carrera y nos vamos con los detalles sí, ya vamos a tener el audio claramente en la cuarta carrera, bueno les cuento que el 2 adelante en el primer, acá está 7, más atrás lo vienen haciendo el 4 y el 8, descontado los primeros metros de la prueba con lucha intensa en la delantera, domina abierta el 3 con 3 cuartos, cuerpo de ventaja sobre el 2, a varios cuerpos que son 8 se viene desempeñando por dentro el 4, cuarto ubicación abierta para el 7, más atrás vienen corriendo en línea el 8 y el 10, los 400 iniciales en 24, 19, no hay variante, siempre dominando las acciones el 3, cuerpo escaso de ventaja sobre el 2, se viene arribando desde lejos el 4, más abierta aún se viene desempeñando el 7, la quinta ubicación viene corriendo el 10, más atrás lo vienen haciendo el 5, el 8 y el 9, los 800 en 48, 11, siempre el 3 marcando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, se viene arribando por dentro el 4, las participantes de la cuarta, vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final, último 350 metros de carrera, intenta la disparada el 3, acciona con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, a la tercera ubicación viene atropellando abierta, en larga carga el 7, último 120 metros de carrera, corre afianzada, la vacuna del 3 se tira 3 cuerpos de ventaja sobre el 2 y 7 que disputan el segundo lugar, pocos metros para el disco, uniendo extremos de punta a punta, se pone el 3 se tira apreciable ventaja sobre el 7 y cruzaron el disco. Hay miles de cosas cuadradas que te dan placer, pero ninguna como Nick, Nick, el Waffer cuadrado de sabor redondo, para variar te gusta. Bien, ahí está, bueno, ganó me parece en el 3, y ahí estamos viendo un poco lo que ha sido la cuarta del programa, disculpen, en el hipódromo La Plata, ganó el número 3, la Tiger, el número 3 ganó la primera, no, la cuarta carrera, en La Plata, segundo al 7, tercero al 2, cuarto al 9, quinto, definen 8 y 10. Bueno, vamos a estar con todos los detalles, el resultado de la carrera y mucho más. Así es, comenzamos el programa de hoy, claramente, bueno, vamos a tener un bonito programa, esperemos que, ojalá un gran martes para nosotros, no, bueno, esto es un poquito terrible, y más encima, gente tonta, ¿qué vamos a hacer con la gente tonta? ¡Traidora! ¡Erosena! Bueno, ya sé que se puede pedir nomás. En un lunes tan lindo y más encima, con lo que está pasando con Macaya. Bueno, a todo lo que está pasando con Macaya, es claramente ante la situación judicial que está enfrentando a su padre. Bueno, para la misma UDI, dueña del informe de Chile, dueña del Tracto Luisón, socia de Alejandra Sánchez, claro, socio del Chafel, claro, de esos mismos que nos basuraron. Y claramente de esos mismos erran títulos en la prensa, y cómo han hablado mal del país esta semana, bueno, con todo lo hecho de seguridad que no es seguridad hoy en el país. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso, todos los títulos en la prensa, todo para contarles, seguramente con algún estricto en la segunda, si alcanzamos. Bueno, todo lo que estamos comentando en este martes, en este 23 de julio, junto a ustedes, todo lo que vamos a comentar en el título de la prensa, y no hay dudas para hablar de todo lo que ha sido Mary Rose, su último adiós, claramente ayer, su partida, claramente vamos a estar con aquello, todo para contarles aquí, si contamos mejor lo que está pasando, claramente con Mary Rose, bueno, con todo respeto, claramente para contarles todos los títulos en la prensa, para contarles de un día como hoy, claramente lo que está pasando, hoy ya fue la final de la Copa Media, un día como hoy hace 29 años, vamos a estar con aquello, todo para contarles en otro programa de hoy, en otro programa, en el like, los videos de Nacho Farías, todo para contarles en esta jornada de hoy, y un love que no saldrá, el un bonito, para entretener, junto a ustedes, este 23 de julio, junto a ustedes, en el informe, y también en la gavia, mañana, definitivamente, y podremos adicir, el IPICA para todos, mañana, 24 de julio, el viernes, no tenemos IPICA para todos, ojo por el partido de, no, por el comienzo de, los Juegos Límpicos de París, 2024, así que ya estamos empezando a promocionar, para que estén atentos, todo lo que va a ser este viernes, así que solamente ahora, todo lo que estamos comentando, la próxima semana ya empezamos el balance, ojo, vamos a tener que empezar de cero, porque, creo, ciento diez, siete mil, lo que sacamos el mes pasado, bueno, te sabrá todo, no nos pasó en internet, en el mes pasado, pero vamos a empezar de cero, y podríamos decir que estamos, siete, 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 tres mil, primero, vamos a contar lo de junio, y después, julio, ahí se llama, muy bien, muy bonito, bueno, así que para que estén atentos, la próxima semana, le vamos a contar por el 31 de julio, ya vamos a hacer nuestro balance, para, realmente, de cómo lleva, cuánto llegamos, de rating, claramente, y espero que sea de lo lindo, claramente, pero igual estamos en los ciento diez mil, claramente, que estamos agradecidos, de hacer un gran programa, igual, de todo lo que, a poco de cumplir un año, claramente, y en los cinco que llegué, a hacer noticiero, y oficialmente, ya un año, informando, bueno, eso lo voy a entrar a todo lo que estamos comentando, bueno, mucho que contar, teores, todo para contar este programa de hoy, y bueno, claramente, todo para contarles, el programa de hoy, claramente, todo lo que estamos comentando, en esta jornada de hoy, claramente, hay el resumen, de lo que ha dejado ayer, el hipódromo de Palermo, jornada de 12 carreras, 15, 20, 30, y además, lo que ha dejado, claramente, la victoria, no, no victoria, el segundo de Berrío, es el domingo, claramente, en Del Mar, claramente, lo que estemos revisando ayer, el lunes, en Ipe Cabezola, disculpa el caso, claramente, un reo nos pasó ayer, con la programación, revisábamos, del 21 de julio, 2003, ahí nos equivocamos, feo, bueno, lo que pasó, bueno, disculpa el caso, lo que nos pasó ayer, cosa que pasó, no sé, un lunes ahí nomás, en otra programación, ya un poquito dolidos, hace un mes, de nuestra renuncia, a la Ipe Cabezola, ahí que todo, lo que está pasando, acá y todo eso, a romperse los medios, eso, que andan, ayudando al general, bueno, señores, bueno, eso es lo que voy a contar, señores, todo para contarles, el este programa de hoy, junto a ustedes, que es con nosotros, comenzamos,